Aca Aca Aquí, aquí Sígueme, sígueme, sígueme No, no, pa'ca, pa'ca Ahí, ahí ¿Te gusta el capítulo que estamos presentando? La opción de las doce se llena de orgullo al presentarte otro capítulo más titulado Dije que yo amo a mi suegra Y eso fue lo que pasó Sí, sí Él le puso, pero le quitó después Un abuso Llegó gente O Carlito, dígame Un abuso, mano ¿Qué pasó? ¿De qué tú te quejas? Cuando tú conoces a Luis El grande, el fuerte Abuso, mano ¿Qué hizo él? Ah, sí, atento al cuerpo ¿Es el enencio? No, no, no encontró a mi suegra Ahí, doblando en la esquina Y le entró mano ¿Y le entró la suegra? Sí, le entró ahí ¡Pam! 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 Abuso como siempre Abuso, le dio Y yo... Ah, pero tú estabas viendo Tú estabas por ahí Sí, yo estaba por ahí Ah, güey, ¿qué tú hiciste? Nada, le dimos entre los dos No, 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 no ¿Qué le pasa con su casa? Dígale al pulpero, dígale al pulpero que yo paso a pagar el ACI base. Ok, ok. Dice que está bien porque pasó el cabal y su mujer le estaba pagando el calvicero. 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2. A todas las unidades, el 6-2 la mujer está con el calvicero. Sí. A todas las unidades, todas. Ok. Para que todo el mundo lo sepa. Ah, pero que el tipo... Comentario por la radio, por favor, sin comentarios. No está bien, está bien base. Óyeme, lo que pasa es que el tipo, tú sabes cómo es la cosa. La mujer está estudiando en la universidad, carrera. ¿Carrera? Carrera. Todo el que llega allá... Hola. Hola. Hola, guapo. Hola, mi amorcita linda. Yo soy un tipo guapo. Dime, mi amor. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien. Ah, qué bien. Sí. Sí, aquí se lo nueve, copiamos. Dime, ¿qué podemos ser? Ay, qué feo se te existe. Eh, ¿qué podemos ser vistas? ¿A dónde, a dónde te viene que te lleve? ¿A dónde te viene bien? Eh, bueno, yo en realidad no quiero ningún servicio. Yo lo que estoy buscando a alguien como que me lleve a cenar. Tengo un poco de hambre. ¿Estás bien a cenar? Sí, sí. Y a cenar. Comer. A manchar. ¿Cualquier persona? Sí, sí. Tú podrías hacerme el favorcito. Pero claro, mi amor. Pero venga, claro. ¿Cómo yo lo digo yo? Es que vacina soy yo ahí. No, no, no. Sí, sí, mi amor. Ah, cuando tú te crees que por un pica pollo, tú vas a entrar aquí. Espérate. Espérate ahí que hay una cafetería por ahí donde yo. Ah, ok. No, pero mira. ¿Y en cuál de esos carros que tú andas? El amarillo. Bueno, el que termina la placa de 05. Ah, ok, ok. Sí. No, pues ya. No podemos ir. ¿No podemos ir? Espérate. Yo te voy a decir una cosa que yo sé que a ti no te va a gustar. Porque yo soy sincero. Tú fuiste sincera conmigo. Sí. Yo te voy a decir sincero. Ay, ¿cómo te lo digo? ¿Qué pasó? Bueno, yo soy casado. ¿Qué pasó? No. Ya sé qué susto. Yo pensaba que tú me ibas a decir que el carro no era tuyo. No. No.